Oye, Ampiri, ¿cómo viviste ese último concierto que dieron en 2019 Los Jaguares? En el Machaca fue, ¿no? Ah, en el Machaca, sí. Oh, estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Ahí fue como el regreso. Y todos estábamos bien contentos de que, como que había mucho, estaba la intención de hacer más shows. Pero luego se cruzó la pandemia y pues ya todo como que se enfrió. Pero mira, Jaguares tiene que regresar porque la gente lo está pidiendo. Y aparte, ya estoy como el doctor Jalife, ¿no? No me hagan hablar de más. Venga. No, pues mira, yo platicé algo con Saúl, ¿no? Y sé que él siempre cumple su palabra. Así que ahí estamos. Te digo que no me hagas hablar de más, mi querido Javier. No, no, no. Hasta donde tú quieras, Ampiro. Por supuesto. Por supuesto. No, mira, es una etapa bien bonita musicalmente. Y yo creo que sería muy triste no continuarlo. Hay que en algún momento tiene que regresar. Saúl estaba bien contento. Pues es que también es una parte artística de él bien importante. Y muy diferente, ¿no? Es que es muy diferente. Donde tiene otra forma de expresión. Es el mismo compositor y todo, pero no sé si será la época o será la influencia de tocar con gente diferente o lo que sea, pero también suena diferente. Vale. ¡Gracias!